Con gran valor Tú puedes soñar para crear un mundo nuevo Los valientes luchan contra cualquier adversidad Muestran su crecimiento y gran fortaleza Aquel sueño revelador Hizo que mi corazón Obtuviera el valor para luchar junto a ti Superaremos las pruebas ¿O es que acaso permitirás Que el destino te hace como a los demás? Con gran valor Tú puedes soñar sin importar Lo triste de la realidad El mañana cerca está Por eso no llores más Lucha con fervor Y sea audaz Transformando tu bondad En un sueño Todo lo que te imagines se volverá realidad Todo lo que te imagines se volverá realidad Confiaré en que la bondad será la respuesta A todo nuestro malestar A todo nuestro dolor Y saber que amar nos salvará Hoy soñaremos Que juntos Que juntos Enfrentaremos Esos demonios Y desaparezcan Con la luz del perdón Con gran valor Tú puedes soñar Y recordar La fuerza de tu bondad Y tus dudas se borrarán Por eso no sufras más Soy que lograrás Que sea verdad Este mundo de amor y paz Tu sueño será Hecho realidad Hoy viviré Hoy viviré Sin ningún récord Y olvidaré Los errores de aquel ayer El mañana bueno será Por eso con gran valor Tú puedes soñar Sin importar Lo triste de la realidad El mañana cerca está Por eso no llores más Lucha con fervor Y sea audaz Transformando tu bondad En un sueño Hecho realidad Mediación Más Han Tras